Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 90 de Negocios Entre Pañales. Negocios Entre Pañales Y estamos hoy aquí en Negocios Entre Pañales con Ibi Talamás, yo soy gran fan de ella por Instagram y después un día me di cuenta que nos conocíamos en otra etapa, creo que cuando las dos éramos todavía mucho más chiquitas. Y bueno, estoy feliz de tenerla aquí. Ibi es alguien que me inspira con cada post que pone, me hace como despertar y decir y cuestionarme y bueno, entender mucho de mí, de mi forma de ser mamá. Ella es psicoterapeuta, se enfoca mucho en la parte corporal, biodinámica y es asesora de crianza y ayuda a las mamás en todo este tema de posparto y primera infancia. Así que Ibi, gracias por estar aquí con nosotros, me encanta tenerte, me encanta todo lo que sé que va a aportar este podcast para las que nos escuchan y bueno, feliz de que estés aquí. Gracias, Negocios Entre Pañales, es mutua la inspiración y muchas gracias por invitarme y sin puesta porque ese es el propósito, ¿no? Sumar y ver cómo caminamos juntas, nos apoyamos. Exactamente así. Cuéntame un poquito más tu forma de verlo, ¿quién es Ibi? ¿Quién es Ibi en el tema laboral? ¿Quién es Ibi como mamá? Híjole, va muy de la mano porque en la parte profesional yo me dedico a los temas emocionales y energéticos en la crianza y también soy mamá, entonces muchas veces se mezcla una con la otra, ¿no? Justo a partir de mis experiencias de tanto los aciertos como los tropiezos es de donde me paro para tener este material en donde compartir, compartamos juntas lo real, ¿no? No, como platicábamos hace rato, no desde lo que debo de ser como mamá, ni lo que debo de ser como terapeuta o como asesora, sino siempre conectar un poco más con el corazón, más con lo humano, simplemente en donde estoy y desde ahí qué es lo que puedo aportar. ¿Y cómo fue este inicio en esta área específica? Cuando tú empezaste a estudiar ya tenías claro o fue cuando te convertiste en mamá que dijiste, ¿qué es esto? Voy a entenderlo un poco más porque está muy difícil. ¿Cómo fue que te iniciaste en esto? Primero yo di unos trotes por varios lados. Empecé a estudiar relaciones internacionales, luego en cuarto semestre me salí, me fui a vivir a Cancún. Allá estuve en un break en donde me metía solo a clases de pintura, de escultura, yo creo que buscando más hacia dónde quería ir. Regresé a México a estudiar diseño industrial, terminé diseño y terminando en los últimos semestres fue cuando me embaracé de Santi, lo cual llevó a cambiar como a todas, pero cuando no te lo esperas, es más fuerte el cambio. Bueno, 180 grados en mi vida. Y yo fui una vez a una plática con Santi de cinco meses, fui a una plática de crianza, la verdad fui por compromiso, por una persona que me había invitado, que yo había quedado de ir a sus cursos, que le tengo mucho cariño, y dije, bueno, voy a ir a escuchar, voy hoy y listo. Fui por compromiso, pues sí, que mucho me movía también desde ahí, en ese momento. Y me encantó, me encantó lo que escuché, aunque yo todavía no me sentía en esa desesperación, y no solo todavía no me sentía como en partes más difíciles que venían más adelante, como los berrinches, sino que tampoco, yo tampoco estaba conectada conmigo para simplemente darme cuenta de los movimientos que ya estaban sucediendo. Pero me hizo mucho clic lo que escuchaba. Y sobre todo, más allá de que yo lo fuera actualizando como madre, me estaba resonando como hija. Escuchaba muchas cosas en donde encontraba justo heridas, justo inseguridades, y el entender de dónde venían, a mí me pareció maravilloso, me pareció muy enriquecedor empezarlo a ver. Y el impulso principal fue sanar, y a partir de esa sanación, o en ese camino, tratar de estorbar en lo menos posible a Sarticó en lo mío, ¿no? De ver cómo sí impacta la perspectiva que tengo del mundo, cómo sí soy su primera referencia, y eso va a crear lo que él vea del mundo en el que vive, y de las personas que lo rodean, de estos vínculos, de estos casos. Y ese ha sido mi, Sarticó ha sido mi impulso en su mayoría. Ay, es que de verdad que llegan a transformarnos, ¿no? Y es estas ganas como de, sí, qué bonito lo pones, estorbarles lo menor posible para que realmente descubran quiénes son y brillen. Sí, a veces pensamos que nosotros somos los maestros ahí, pero yo creo que es de dos vías, y muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de aprenderles más a ellos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces empiezas a prepararte mucho más en todo este camino, empiezas a interesarte sobre todo por la primera infancia, ¿no? Por este, yo lo veo como, siempre le digo, no es por sonar fatalista o por sonar como tetra, yo no le tengo miedo a la muerte, pero para mí es como la muerte de quien eras antes y el nacimiento de una nueva mujer, porque no soy para nada igual a la que era antes de tener hijos, y este como cambio de procesarlo, entenderlo, este, quién soy ahora, quién era, qué rescato, qué me sigue gustando, cómo sigo teniéndome a mí, es algo que si tienes alguien de la mano que te pueda ayudar a entender que es normal todo lo que vas a sentir, es como mucho más digerible. Entonces, ¿cómo fue tu interés también por empezar a dar asesorías, entendiendo que las mujeres no siempre tenemos los recursos para salir, pues, no quiero decir victoriosas, pero conscientes de que es un cambio y que con la ayuda lo podemos vivir mejor? Totalmente, yo, a partir de ese curso, empecé a interesarme más en mi proceso personal, entonces me metí a estudiar psicoterapia corporal, después de ahí, bueno, ya de ahí, empecé a intensiar y me seguía biodinámica, este, me seguía otros cursos que tienen que ver con la primera infancia, con las emociones, a mí las emociones me encantan, me encanta explorarlas, me encanta, este, conocerlas, entenderlas. Creo que son un buen escalón para impulsarlos, para abrir lo que está ahí atorado, porque justo a partir de las emociones nos bloqueamos, entonces también viviéndolas honestamente es como empezamos a liberar. El hecho de tener diferentes maestros en este camino de psicoterapia corporal, de biodinámica, el tema de crianza, guías, en temas espirituales, en lo que fuera, todo va sumando. El que ellos me acompañaran a mí, creo que fue lo que a mí me dio la intuición para empezar a acompañarme a mí. Y a partir de eso, acompañar de manera más presente a Santi. Me mueve mucho el dolor, el dolor en general, ¿no? Me mueve, me conmueve mucho, creo que, este, me considero una persona empática. Creo que muchas veces lo veo, veo reflejada mi propia historia en la historia de las personas con las que platico. Cuando yo entré a psicoterapia, no era mi plan ser terapeuta. De hecho, yo les avisé, yo no voy a ser terapeuta, yo soy diseñadora, pero me interesa mucho. Y ya, bueno, acá estoy. Empecé a compartir esto porque para mí era de gran valor. Entonces, el ponerlo sobre la mesa para otras mujeres, para mí era importante, porque hay muchas cosas que, aunque yo soy gran defensora de no irnos por el cómo debe de ser, de la receta de una buena mamá es así, no creo que vaya por ahí. Y creo que nadie te pueda decir lo que necesitan tus hijos, porque tú conoces mejor el contexto. Creo que sí podemos apoyarnos en herramientas que nos ayuden a conectar con esa parte sabia dentro de nosotras para poder, en realidad, maternar desde el amor, desde el corazón. Que creo que ahí está como lo importante de todo este movimiento. Cuando nosotras maternamos, o paternamos también, porque esto también es para los papás, ¿no? Desde el miedo, desde nuestra inseguridad, desde el deber ser, desde nuestras creencias, desde nuestros patrones automáticos, es cuando nos tropezamos. Todas las situaciones que yo he visto en donde, a lo largo de mi vida, ¿no? Que creo que fue parte principal de lo que a mí me movió a dar movimiento, a dar pasos por caminos que no había yo transitado. Como, ¿qué podemos hacer diferente? O, ¿qué no estoy viendo? Porque miro para atrás y encontraba relaciones que había lastimado, relaciones que había destrozado. O, u otros espacios en donde no me sabía conectar con los demás. Y mucho venía de no poder conectar conmigo. De ni siquiera poder sentir honestamente en dónde yo estaba, o qué necesitaba hacerme cargo de mí. Entonces, creo que eso para mí fue, fue más en el querer replantear relaciones, el querer elevar la calidad de esos vínculos. ¿Por qué? Por dolor, por dolor propio. Y el ver el dolor en otras personas, y de repente tener tal vez herramientas, entender un poco cómo son los procesos a nivel interno en cada ser humano, son cosas que no nos enseñan desde chiquitos. Y nuestras referencias, o habrá quien sí, pero la mayoría no. La referencia que tenemos es lo que vivimos en casa, con nuestros papás, por supuesto, también humanos, y cristalizamos ideas, cristalizamos creencias, muchas veces hacia la desconexión, hacia la defensa. Y eso fue lo que me vio para allá. Algo que tocas mucho es cómo este tema de criar, es también repetir patrones, ¿no? Y es darte cuenta, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, si no lo has trabajado, no te ha caído así como que fuerte en los ojos. Repetimos patrones, repetimos ideas que vimos por cómo fuimos criados nosotros, o sanamos, o tal vez parchamos heridas que tenemos. ¿Tú crees que hay quienes van por este camino y no tienen que sanar ningún tipo de cosas que vivieron en su crianza, o todos tenemos algo ahí que trabajar? ¿Y cómo es la forma de ir dándonos cuenta, ir abriendo los ojos a estas heridas? Sí, yo creo que todos, todos tenemos cosas que sanar. Cuando pensamos que no, yo creo que es más una desconexión, o un rechazo por la misma defensa. La defensa, esta resistencia, es parte de nuestra condición humana. Entonces, por supuesto que el cerebro, intentando evitar riesgos, también va a intentar evitar riesgos a nivel emocional. Mucho de lo que hacemos de chiquitos es que de repente situaciones que nos amenazan, podemos bloquearlas o podemos, se almacenan en el inconsciente, porque son muy fuertes, son muy duros para el sistema del niño. Y eso es lo que hace la defensa, la resistencia, la defensa para cuidar, en aras de sobrevivir el momento, eso es lo que hace. Entonces, tal vez si un niño está viviendo alguna situación difícil, pero al mismo tiempo está alguna caricatura en la tele, dirige su atención a la caricatura, ¿no? Y supongo que esa caricatura era los ositos cariñositos, y de grande no sabe por qué, pero odian los ositos cariñositos, o le causan mucha ansiedad, ¿no? Esta caricatura me da ansiedad. Y así nos pasa con olores, con sabores, con ciertas situaciones, con ciertas personas, con cierto tipo de energía. Y de repente así vamos por la vida, ¿no? O sea, consciente o inconsciente, encontrando situaciones donde no nos sentimos de todo cómodos, pero no nos detenemos a ver en realidad qué es lo que se movió, qué está pasando. No necesariamente se tiene que hacer consciente, que diga, claro, esto, olores, por esto, ¿no? Pero el cuerpo, que es muy sabio, todo el sistema tiene la capacidad de acomodarlo, tiene la capacidad de sanarlo, de integrarlo, el cuerpo se puede reequilibrar. O sea, la idea es aterrizar la mente, como permitir estos procesos, aflojar el cuerpo y permitir que esto se dé respirar, soltar el canal, este, garganta-vientre, para permitir que estas emociones que sí fluyen en el cuerpo, como cualquier proceso orgánico, sí están en el cuerpo, se puedan liberar. Yo creo que entonces la base, o sea, la base, ¿sí? O el primer punto cuando no sé por dónde empezar es comenzar a sentirme. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando en mi vientre? ¿Qué ahí es donde se procesan las emociones? Siento tal vez, cada vez que me dicen esto, reacciono de esta manera y siento calor en la garganta, pero no lo dejo ir, lo olvido, me distraigo con el celular, con una película, y no me quedo tantito en ese momento incómodo para ver qué está pasando, qué me está diciendo esto. Tal vez me está diciendo que esta dinámica necesita que ponga algún límite, o tal vez me está diciendo que necesito hacer una pausa, o que necesito llorar, que necesito ver más mis necesidades. Y en todo esto me encanta que toques también el tema de las necesidades, porque a veces como mamás nos damos muy poco tiempo para sentir nuestras necesidades, ¿no? Bueno, yo he tenido dos casos totalmente distintos, porque yo era distinta, y creo que, a ver, no cambiaría ninguno porque uno me hizo estar más consciente del otro. Pero cuando fui mamá de Martina, que era mi hija única, yo no me permitía tener ningún tipo de necesidad, o sea, era mamá, mamá, y cuando ella dormía, entonces, ok, tengo una hora para hacer yo algo, pero el decir, necesito una hora para mí, creo que no pasó sino hasta que estuve embarazada de Nico, ¿no? Y ahora que ya lo estoy llevando de una forma distinta, digo, guau, ¿por qué? ¿por qué no me daba ese tiempo de entender que tenemos necesidades? Obviamente ya que, y sanando, y entendiendo, y viendo por qué se dan esas cosas, pues mucho fue entender cómo había sido mi infancia, cómo había, pero creo que hasta que no lo vives, no te das cuenta. Y yo a lo que quiero llegar con esto es por qué creo que las mamás, y lo veo en general, lo veo como, no sé, tú estás sola con tus hijos en la, o sola en la calle, y llegan y te dicen, ¿y tus hijos con quién están? Y es como, ¿por qué no nos permitimos entre nosotras saber que tenemos también necesidad de ser una misma? O incluso si queremos nosotros hacer algo para nosotras, es como, no, pero mis hijos, ¿qué van a hacer en ese momento? Entonces, ¿qué opinas tú de todo este tema, como de el autocuidado y de la necesidad de darnos cuenta que tenemos también necesidades, valga la redundancia? Yo creo, y lo voy a tomar de un poco más atrás, porque de repente así es como nos hace sentido. El tema de la crianza, como por lo general se vive, es que vivimos tal vez muchas, muchas limitaciones, o esta guía, en lugar de ser guía, en lugar fue un entrenamiento en donde constantemente nos decían lo que podíamos hacer o lo que no, ¿no? Constantemente, esto sí, esto no. Tienes que echarle más ganas a la escuela, tienes que sacar puros dieces, tienes que adelantarse, siempre así, tienes que pedir perdón, tienes que saludar, tienes que, no puedes hacer eso, bajan los pies. Y desde este lugar rígido, el niño lo que integra es que él no está bien. Tiene, debe de ser muchas cosas, pero lo que él o ella es... No está bien. Siente. Ajá. Y entonces vamos arrastrando desde chiquitos esta sensación de no ser suficientemente algo. Todos, no ser suficientemente algo. Y estamos buscando cómo justificarnos o cómo lograr esta validación constantemente, primero con nuestros papás, luego en la escuela, luego con nuestras parejas. Y no es la excepción cuando llegamos a la maternidad, en donde pienso, tengo que ser esto, ya cada quien su neurosis, lo que piense que es una buena madre, tengo que ser muy dulce, tengo que ser paciente. Nunca, nunca levanto la voz, nunca, este, nunca los dejo, siempre comenzando, siempre esto. Y estamos, vamos eligiendo, dependiendo qué es lo que pensamos que debe de ser. Y no es por hacer todo esto menos, sino que depende del lugar de donde viene. Si es porque quiero, porque me nace, porque viene como en este flujo orgánico, que claro, como todo tiene su esfuerzo, o si viene desde esta constante crítica de que no soy suficiente, de que tengo que ser esto. Y entonces vamos entrando a un papel acartonado, a un personaje falso, como si estuviéramos en una obra de teatro, en donde creo que si no hago esto de esta manera, no soy buena madre. Y el tema aquí es que también incluimos las reacciones emocionales de nuestros hijos y las nuestras, como parámetro para medir si somos buenas o no, si somos suficientes o no. Y eso es, no es justo ni para ellos, ni para nosotras. Recordar que somos humanas y que también vamos a tener nuestros movimientos a nivel emocional y que también necesitamos salir. Y que no solo soy mamá, soy una mujer completa, tengo muchas fases, muchas caras, este, tengo muchas diosas en mí. De repente hablo de, por ahí de esta energía que tendemos a encerrar, encadenar ahí en el closet, como esta energía más fuerte, este fuego, nos da miedo tocarlo. Y a veces lo que necesitamos es sentar a estas otras caras, a estas otras energías que sí están dentro de mí, solo que tal vez las rechazo, sentarlas junto a nosotras para poder entonces vivirme desde un lugar más completo e integrado. Aterrizando esto, hablo, por ejemplo, el tema que más sale, este, cuando exploto con mis hijos, ¿no? Cuando estoy cansada, cuando ya no doy más, entonces termino gritando o termino hablando impaciente o contestando de alguna manera que, aunque no grite, no pegue, simplemente la mirada, el tono de voz, la energía puede ser muy agresiva, y no para darnos de latigazos porque entonces siempre debe ser un caramelo, no va por ahí, sino porque esta, estas, estos movimientos nos reflejan que ya llevo tiempo no haciéndome cargo de mí. Tal vez llevo unos días, unas semanas, unos años, pero eso es lo que está reflejando, que se ha ido atorando y entonces se va acumulando, tal vez es enojo y se va acumulando hasta que reviento o tal vez es una sensación de que, de desnutrición, de no sentirme lista, de no sentirme acompañada, sin embargo, yo estoy acompañando a todos menos a mí y entonces se va, va incrementando esta sensación y después, claro, nos sentimos en muchísima angustia o podemos entrar incluso a una depresión. Y esto tiende a ser muy cultural, o sea, yo sí veo, siendo mexicana, viviendo en otro país, hoy convivo con muchas culturas y veo que hay, hay, hay mucho a veces bagaje cultural que como mexicanas a veces, este, no esta idea de la mamá abnegada, de, yo me acuerdo hasta en los, yo antes trabajaba en anuncios de, no en anuncios, en detergentes de ropa y hacíamos el típico comercial de, si tu hijo tiene la camisa blanca, entonces todo el mundo se va a dar cuenta que la mamá lo quiere y es como este tema de, que no veo presente en, en culturas europeas, por ejemplo, en donde es como mucho más independencia y que ellos participen y que ellos estén incluidos, ¿qué tanto ahí tú ves presente temas que son, son puramente culturales o realmente se da en, en todo tipo de, de crianzas y familias? Yo creo que se da en todo, en todos, claro que hay temas que repercuten más dependiendo en dónde, en qué país vivimos, este, cuál es, pues sí, lo que estamos acostumbrados, pero de todos modos, como seres humanos, tenemos neurosis, tenemos ego y eso hay que tomarlo en cuenta para, más allá de estarnos dando, como decía hace rato, de latigazos porque reaccioné de esta manera o porque no logro hacer esto, porque no logro, este, integrar ciertas cosas o aceptarme desde este lugar y recordar, pues sí, soy humana, sí tengo ego, sí, sí tengo neurosis, sí tengo miedo, tengo inseguridades, tengo heridas y estos movimientos, así como se dan a nivel personal, también se dan en colectivo, entonces constantemente, o sea, esto en el mundo en general, todos, sí, 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 estamos neuróticos en muchas cosas y cada quien la suya, pero estamos, observar que estamos constantemente en este querer demostrar que sí puedo, es demostrar, demostrar, demostrar y lo que yo veo de raíz en esto es un anhelo de ser vistos, de ser amados, la raíz de cualquier situación regresa a eso, deme, validame, aceptame y eso lo vimos arrastrando desde chiquitos y si queremos romper con este ciclo, yo sí creo que cuando nos cuesta trabajo ser empáticos con nuestros hijos o verlos por quien ellos son y honrar esa única esencia sin querer poner encima todo lo que yo creo que debe de ser mi hijo y todo lo que yo prefiero que sea mi hijo, primero necesito hacerlo conmigo, liberarme de ese peso, de esas cadenas que constantemente me están hablando de una carencia, de una necesidad de apapacho, de una necesidad de validación y de quien más lo necesitamos por más que lo busquemos fuera, no va a ser suficiente o va a durar muy poquito. Entonces tú por ejemplo a quienes, con quienes hablas, a quienes ayudas es a los papás, ¿no? De pronto están viendo que un niño está haciendo muchos berrinches, que los berrinches son normales, pero hay quienes pueden decir ah, lo voy a mandar a un psicólogo porque se está portando muy mal, entonces más bien tu postura es hablemos contigo como mamá y papá para entender qué está sucediendo. Totalmente, vamos a los niños como si fueran una plantita y si yo quiero que esta planta florezca porque la amo, porque la amo, eso es bien importante, no porque entonces va a ver muy bonita para cuando vengan mis visitas, estoy hablando de... Que digan qué linda plantita. Exacto, porque muchas veces nos vemos desde ahí, desde nuestra inseguridad, que me digan qué educado tu niño, qué lindo, qué... Y eso es un peso enorme para ellos, porque tendría que ser otro elemento más de mi casa o de mi ropa, o sea, de la parte, de esta parte... Muy duro y muy... Yo, por ejemplo, yo soy una mamá, me considero muy tranquila, pero cuando estoy cerca de mis papás, que yo siento que me juzgan mucho como mamá, entonces ahí sí, hacen cualquier cosa y siento que hago cosas que yo regularmente no hago y todavía mi papá me regaña y me dice falta hacer un poco más porque yo crecí con otras cosas, pero entonces digo qué impresionante como... Y Martina se porta peor, o sea, es como cuando estamos en la casa se porta ella muy bien y es muy tranquila, cuando estamos con los abuelos ella como siente todo eso de mí, siente que seguramente yo estoy tratando de hacer otra cosa y al final es eso, yo trato de que me digan tu plantita está muy bonita en vez de que diga porque no somos como cuando estamos en la casa que yo estoy más relajada, menos como presionada por eso, por ese tema de cuánto florece tu plantita, es muy duro. Totalmente, todas yo creo que hemos vivido algunos momentos donde nuestro hijo o hija empieza a hacer un berlinche público y algo en nosotras se mueve, ¿no? O sea, se siente a nivel corporal tal vez calor en la cara, que el cuerpo vibra, nervios, ¿no? Por sí, por esta mía va a ser buscadas y cuando sí, cuando estamos en casa que estamos más relajadas, que no estamos, ellos sienten todo esto. Todo fluye distinto y haces este, ay, el changuito y se distrajeron rapidísimo. O me puedo sentar con ella a abrazarla. Claro. Porque también el dolor, aquí estoy contigo. Claro, claro. De hecho, por eso es más, es que yo pongo más atención al contexto que creamos energético más allá de lo que puedo solo verbalizar o decir porque creo que justo esa energía en la que vibramos es la que puede sostener o es la que puede aportar todavía más tensión y estrés porque ellos lo sienten. Entonces, esta plantita que amamos y que queremos y que deseamos que florezca, no como la plantita del vecino, sino como esta plantita esta que necesita es otra flor. Muy probablemente esta es otra flor y tiene sus propios tiempos, su propia forma, sus propias necesidades. Una necesitan más sol, otra necesitan más sombra, una se riega cada semana, otra diario, ver quién es mi hijo y si yo quiero, entonces, tengo este deseo que florezca, pero por querer que sea para mí, si yo empiezo a jalar la planta, no va a crecer más rápido, la voy a terminar tronando. Necesito tener esta paciencia, esta capacidad de solo, de regresar a mí para no proyectar toda la plantita para que florezca por quien es. Entonces, en donde voy a poner mi energía, en donde voy a realizar mi propio trabajo es en la tierra. ¿En qué nutrientes le doy a la tierra? ¿Dónde la pongo? ¿Cada cuánto la tengo que regar? ¿Qué va necesitando? Tal vez de repente sí necesita sol, pero la veo ya un poco quemadita y la voy a mover entonces unos días a la sombra. Es estar constantemente observando qué se necesita ahora. Eso es lo que yo pienso de los niños. Más allá de querer cambiar al niño, necesitamos ver qué modificar en el entorno, qué modificar en el contexto, porque los niños son un reflejo del entorno en el que viven. Y un niño que, por ejemplo, está muy defendido, que está de malas constantemente, que tal vez molesta a los demás niños en la escuela o tal vez no se lleva con nadie y se separa de las dinámicas sociales, me está diciendo algo. Nos da miedo tocar esos temas o solo observarlo porque entonces nos vamos directo otra vez a nosotras. ¿Qué? No, entonces si salgo mal, pero ¿cómo? Si yo doy esto, si yo doy el otro, pero también esto y también, o sea, está difícil ser mamá. O sea, también hay que ver que no puedo con todo y nos regresamos a nosotras, ¿no? No estamos, no nos alcanzamos a ver empáticamente porque otra vez lo hacemos sobre nuestro performance, sobre nuestro ser suficientemente buenas, ¿no? Me ha tocado mucho platicar con mamás que cuando reflejo esta parte de tal vez Tatujol está necesitando esto. Hay quienes lo toman y hay muchas que se defienden desde el, sí, pero yo tengo todo esto encima, ¿no? y entonces por eso creo que es regresar también a ver qué nutrimos acá para que después tú lo puedas nutrir, dónde te apoyas tú para que entonces él se pueda apoyar. Claro. Y, ¿por dónde empezamos? Me decía Tania, amigo, que nos mandó una pregunta, decía, las abuelas criaban mucho por su instinto, bueno, malo, el instinto. Y hoy parece que tenemos muchas expectativas, muchos ejemplos, mucho qué deberíamos de hacer, qué no deberíamos de hacer, mensajes encontrados. Entonces, ¿cómo empezar a entender cuál realmente es la forma en la que nuestra plantita quiere crecer y separarlo entre lo que yo quiero, la plantita que yo quiero tener, ¿no? ¿Qué plantita realmente tengo y cuál es la que tengo que deshacerme de esas, pues, creencias? ¿Por dónde empiezas? Es ir con contigo, es ir con alguien como tú a tener una asesoría, es empezar a prepararnos como papás, ¿cuál es como que el camino de conciencia y de estar más, pues, atentos? Yo creo que caminos hay infinitos, ¿no? Cada quien puede ir eligiendo por dónde empezar y si de repente, para alguien puede ser un libro, para alguien puede ser la terapia, para alguien puede ser un curso, para alguien puede ser salir más con sus amigas, ¿no? Y empezar a sentirse, a sentir más. Suene lo que vayas sintiendo que te, que te está llamando. Sin embargo, sí creo que para entrarle profundo, necesitamos un, un reflejo externo, que de todos modos en, en las relaciones siempre nos estamos espejeando, cada relación es un espejo de lo mío, pero, no siempre lo recibimos con la misma apertura y lo que crea el espacio terapéutico, lo que crean los cursos que van intencionados a abrir, a ver, a sanar, a cambiar de perspectiva, etcétera, es que tenemos mayor disposición, ¿no? Si yo voy a un curso y me siento con otra disposición a escuchar qué me toca ver sobre mí, que si voy en el tráfico y nada más me molestó el coche que se metió y ya me alcancé a ver qué es, el ser acompañados para después acompañarme. Todos tenemos estos puntos ciegos en nuestras creencias, en nuestra forma de actuar en automático, entonces que alguien te lo pueda reflejar, que alguien te lo pueda espejear, a mí se me hace un gran regalo. Luego, yo separaría este tema del instinto de intuición, porque la parte instintiva viene, son estas acciones que vienen del cerebro reptiliano donde yo reacciono. Entonces, claro que... La amígdala, piensas que te quieren atacar y entonces ladras como... Y lo vamos a necesitar porque si yo voy igual en el coche y veo que otro coche se me cierra, voy a dar el volantazo para salvar, ¿no? Para salvar el golpe. O tal vez no, que mi hijo atraviese la calle y lo tomo rápido sin pensar, si lo tomé amorosamente, si le dije, simplemente es para situaciones que necesitan ser solucionadas en ese momento, ¿no? Por lo general de vida o muerte, de riesgos grandes. Sin embargo, nos vamos reaccionando así en esta parte científica muchas veces en situaciones que no lo ameritan o que no... que no... que no tienen ese grado de riesgo. Por ejemplo, que mi hijo tira entonces el agua y entonces yo reacciono en lugar de responder, en lugar de tal vez solo decirle, mira, acá hay un trapito, vamos a limpiar. Pero tal vez le voy a... ¿cómo te dije que esto y el otro? Y estamos en este constante... en esta constante postura de defensa porque el cuerpo todavía no se ha terminado de relajar. Entonces, por un lado se separaría el instinto de la intuición. La intuición viene de un lugar mucho más suave, no está la defensa, al contrario, dejó en el piso el escudo y la espada para poder conectar con el corazón y también que el cuerpo esté... a mí me parece importantísimo que el cuerpo esté relajado. Llevarme a propósito a relajar el vientre, a relajar todo el segmento de genitales, espalabaja, abdomen y al mismo tiempo la respiración, la garganta para que pueda yo sentir que está sucediendo. La mejor referencia de que ahí hay algo que puedo trabajar es que me siento incómodo. Una emoción que me tiene en cierta incomodidad ya me está diciendo aquí tienes chamba y entonces si mis hijos se levantan y empiezan a pelear entre ellos y yo luego me prendo, siento calor en el cuerpo, ahí hay algo, ahí hay algo para mí, independiente por donde yo los quiera guiar porque claro que como guías ahí estamos para darle causa a todas estas situaciones pero que no dejemos de lado que ahí también hay algo para mí porque si no siempre estamos poniendo atención a lo externo y esa es justo de las cosas más importantes que les podemos aportar a nuestros hijos que todo su o sea que el bienestar se procura desde el interior porque si no si estoy esperando que todas las situaciones externas sean ideales para que yo sea feliz para que yo me encuentre en paz pues la tengo imposible porque la vida se mueve porque la vida tiene todos los colores y todos los sabores y a veces es muy hermosa y a veces es caótica y estamos en medio de la tormenta pero entonces volverme a parar en mí volver a retomar lo que yo necesito o sea agarrarme de mí mismo de mí misma para poder generar esta perspectiva ¿no? distinta hay por ahí una frase cliché no sé de quién es pero el punto no es que no haya tormenta sino aprender a bailar bajo la lluvia entonces ¿cómo empezar? todo el material que yo doy en realidad no es solo para la la parte conductual del niño quiero que se siente quiero que se calle quiero que no sienta emociones entonces que no haga berrinches va mucho más allá hay que ir más profundo porque si solo me quedo en eso lo que estoy pidiendo es quiero que la vida no se mueva para que yo me sienta tranquila porque yo no sé acompañarme porque yo no sé atravesar mis emociones o sea tormentas van a haber berrinches van a haber tú vas a reaccionar vas a gritar vas a eventualmente cuando algo te mueve el punto es entender hablarlo ¿no? como dialogarlo puede ser puede ser que puede ser que yo creo mucho en darle el movimiento al cuerpo tal y como lo está pidiendo y entonces cuando si alguna mamá se siente o ha soltado alguna nalgada yo creo que es importante ver ahí en primera por supuesto que no toca que yo sí creo que jamás o sea que no es la forma pero no juzgarnos por eso sino entender estoy saturada viene mucho enojo mi cuerpo me está pidiendo sacar ¿dónde lo voy a sacar? para que no sea sobre mis hijos porque los estoy lastimando físicamente y también emocionalmente muchas veces eso pesa aún más lo que se está quebrando en el vínculo porque si nos necesitan cerca entonces tal vez lo que hago es darle salida a ese movimiento pegándole en la cama encerrándome en el cuarto pegándole en la cama ¿me explico? en vez de que los niños tengan time out tú te vas un ratito respiras y haces un mommy time out para recuperarte en el tiempo del time out yo como lo voy a decir para o sea sí para ti el time out pero yo creo que lo mejor es que esto aplique cuando en verdad sientes que están en riesgo tus niños que de verdad no vas a poder sostenerte y esto se va trabajando poco a poco para que después sí lo puedas sostener porque si no si siempre me voy de time out en time out no estoy invitándome a atravesar la incomodidad a quedarme y decir sí puedo puedo sostener mi enojo sin vomitárselo al otro sin lastimar aquí me sostengo y apenas pasa el conflicto me voy a tal vez a mover el cuerpo a gritar en una toalla o frente al espejo a salir a correr a darme una a salir a cenar con mis amigas etcétera ya veo que necesito no dejarlo ahí atrás porque entonces se atora se reprime y al siguiente movimiento con esos hijos se vuelven a pelear y otra vez se vuelven a gritar y entonces los puedo culpar pensando ay es que siempre se están peleando ajá pero si me molesta que siempre se estén peleando y hay algo que todavía no en donde yo todavía no saco desfogo mi mi enojo voy a seguir explotando una y otra vez tal vez después no puedo dialogar pero primero empezar con sinceramente qué es lo que necesito mover para dejar de de culpar al otro por lo que yo estoy sintiendo yo soy responsable de todos los movimientos de todas las emociones y de todo mi sistema de creencias esta es mi perspectiva y no tiene que ser la del otro y no tiene que ser la de mis hijos es normal es común es parte orgánica y necesaria que nuestros hijos también vivan su propia perspectiva y que sea distinta a la de nosotros porque así es como ellos van a formar su propia esencia claro y pensándolo o sea mucho como también los niños que están chiquitos y que a veces es muchas de las que nos escuchan tienen como bebés no sé menos de 5 años muchas de las situaciones y a veces cuando yo hago un análisis por ejemplo ahorita Martina que está en los 4 y entonces todo el tiempo es brincar agarrar con algo y empezar a pegar rayar son cositas que quedas o no poco a poquito te van ahí quitando la paciencia pero cuando estoy en la noche y digo a ver realmente de todo eso considerando que es un niño que está mal 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 así decir es lo que ponga en riesgo su vida del resto de las cosas es más bien yo que digo no quiero que esté haciendo el ruido o no quiero que me raye la pared o no quiero que tal o no quiero pero es entender también un poco que es niña entonces cuando uno es consciente también de bueno si son niños tienen que hacer berrinches porque es la forma en la que están creciendo o sea siempre el saber que hay cosas que son normales en ellos creo que simplemente el estar consciente de eso te hace reaccionar mejor a mí tal vez el día que leí que el 100% de los niños hacía berrinches y que era normal y que es algo por lo que tienen que pasar dejé de verlo como que yo estoy criándolos mal y por eso están llorando y están haciendo una patria no a ver es normal que ellos sientan eso no tiene nada que ver conmigo no todo no todo es sobre sobre mí como mamá entonces creo que o sea sí el tema que dice son espejo y un poco lo que están sintiendo pero también el tema como también de entender a ver no pueden ellos en este momento entender sus emociones y pedírtelo de otra forma tal vez el helado más que pedírtelo llorando y ahí también entender que es su forma de empezarse a conocer totalmente yo también creo que tenemos tanto miedo tanto miedo a echarle luz a nuestra sombra y cuando hablo de sombra las sombras son los aspectos las características que tenemos que ya tenemos pero que no queremos aceptar que las echamos para atrás y por ejemplo supongamos que dentro del personaje que yo estoy jugando digo yo soy muy espiritual yo soy muy senso muy paciente y nunca me enojo lo cual no es real y mientras más yo esconda que sí también me enojo que sí también puedo ser agresiva que sí también lastimo etcétera más me va a pesar esta máscara porque se vuelve más rígida todo esto así como dices ok la parte de los berrinches es normal y lo vamos a vivir también y además sí estoy totalmente de acuerdo súper necesaria para que empiecen a conocerse también los nuestros también nuestros movimientos emocionales tendemos a polarizar y ver blanco o negro y en ese blanco o negro también a irnos a la culpa muy fácil y en vez de verlo como culpa yo cambiaría la palabra a responsabilidad sí soy responsable de guiar a estos a estos niños estas pulgas pero abrazando mi humanidad por ejemplo a mí me pasa ahorita que dices lo de la pared que me encanta ese ejemplo porque habrá mamás que les dé igual y que en esta pared si puedes pintarlo más adelante ya la pintaré o habrá mamás que digan no, no, no ni un solo rayo y hay que ver ahí hasta dónde yo creo que eso es un gran ejercicio para ver nuestra rigidez o hasta dónde puedo puedo fluir con lo que es niños siendo niños y viendo que lo importante es poniendo las cosas sobre la balanza no es la pared sino el vínculo con mi hijo y tal vez lo guía que ahí no sé ahí no quiero que pinte pero de qué manera lo voy a hacer si estoy pensando que eso no debe de ser así y que esto es un error en mi crianza o en el niño o en mí voy a transmitirlo desde un lugar de enojo yo me observo por ejemplo a mi hijo le encanta el fútbol y todos los días tiene una colección enorme de camisas de fútbol todos los días se usa una no importa el evento que vayamos sea sea cualquier domingo o sea un evento formal él quiere llevar la camisa y por supuesto que dentro de mi neuroxis de repente dentro de no, aquí no mejor aquí esta camisa tan linda que te compré de repente me observo y me detengo a expresarlo es muy frente tal vez vamos a una boda y entonces te explico la importancia que tiene para las personas pero hay muchos momentos en donde me cacho que en realidad no es importante que no tiene relevancia que soy yo dentro de mí de ver ser como se debería de vestir como tú quieres que vean a tu plantita y no claro como yo quiero que vean a mi plantita porque se ve muy guapo así y entonces no viene desde este lugar de juicio hacia mí simplemente observarme y abrazarme en esa locura también como esto es mío y cuando digo esta locura no lo digo como algo malo todos o sea la locura es esta separación de lo que es la realidad y quién ve la realidad que actual es nadie todos tenemos nuestros filtros entonces abrazarme desde ahí y me observo me permito sentirlo pero no se lo no se lo he hecho como hazte cargo entonces de mi inseguridad hazte cargo y entonces cámbiate no lo tomo y veo esto es mío esto es mío queriendo ser validada esto es mío queriendo agradable esto es mío queriendo lo que sea y ahí me sostengo y me acompaño en ese momento ok vamos así y vamos a atravesar esto entonces después de atravesarlo varias veces deja de ser algo que va causando menos conflicto interno porque yo me estoy llevando a ese lugar de incomodidad dentro de mi negocio otra persona puede decir no pues que exagerada pero vamos a verlo distinto dependiendo donde estemos cada quien tiene sus propias sus propias su propia chamba sus propias cosas a trabajar y ahora para mí es eso que acabas de decir o sea no es que no lo sientas nada más que como que te invites internamente a este diálogo y me pasa mucho ahora con Martina que también ella se viste como quiere y se puede poner unos zapatos este morados con algo de sandías y luego un gorro y ella quiere salir así a la caillo y en vez como todas estas cosas pasan por mi cabeza de pero cómo vas a salir así pero no está no hace match no lo que sea digo ok esas cosas son mías no se las voy a decir tal vez en cosas así son más visibles si lo entiendes pero hay otros momentos que creo que yo me doy cuenta que nuestra maternidad no y nuestra maternidad está llena de miedos muchos 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 miedos particularmente cuando ya futureamos y entonces decimos es que si ahora no sé se está aventando de la mesa eventualmente se va a partir la cara y entonces se va a quedar sin un ojo y entonces como empezamos a decir no hagas eso porque un niño se cayó y se abrió la cabeza y entonces vamos a llegar al hospital y entonces quién te vaya y nosotros ya nos fuimos mucho más allá igual con el tema de no me hizo caso que le dije que no se comiera ahorita otro dulce si nunca me hace caso entonces un día se va a meter drogas creo que exacto si hace siete tomos demasiado demasiado y a veces creo que la gente nos dice y sobre todo creo que gente mayor este tema es que si no si no tienen disciplina ahora después van a ser incontrolables después van a tener muchos problemas después no vas a poder lograr que hagan ninguna cosa entonces es mucho miedo a veces el que traemos miedo a que se lastimen miedo a que les pase algo miedo a que no sean felices miedo a que y en todas en todos esos diálogos nada más estamos proyectando nuestros miedos totalmente a mí me gusta mucho hay un término que usaba Gandhi sobre la desobediencia civil yo creo que todo este tema de la crianza claro que nos pone sobre la mesa la posibilidad de trabajar con nosotros mismos pero todavía tiene este un trasfondo mucho más profundo en donde podemos empezar a cambiar paradigmas sociales todo este constructo sobre pues cómo está armado nuestro sistema ¿no? entonces los que están arriba son los que los que mandan no necesariamente están viendo por nuestro bienestar tenemos el perfecto ejemplo de nuestros servidores públicos entre comillas que por supuesto no nos dan confianza que por supuesto no nos sentimos cuidados que por supuesto no nos sentimos que están al servicio de nuestras necesidades sabiendo por nosotros todas estas marchas todas las rebeliones todas estas situaciones en donde incluso en un contexto en un contexto más pequeño alguien que está en una oficina y que siente que no es tratado justamente y que pueda tener la capacidad de levantar la voz y decir de esta manera no estoy de acuerdo o incluso moverse de lugar renunciar y moverse a otro espacio o en relaciones tóxicas decir de esta manera no, no me gusta cómo me tratas y poner el límite o si no tener la seguridad de caminar de salirme de esa relación creo que todo este ejercicio empieza con nosotros empieza en la casa en donde les demos el derecho la oportunidad de decir no estoy de acuerdo a mí no me gusta esto así y tanto poder replantear nosotros porque va a haber muchas situaciones en donde sí podemos replantear por ejemplo aunque digamos de la ropa y va a haber muchas situaciones así o cuando toque que sí sostengamos esa postura porque creemos que es por un por su bienestar supongo que se enoja porque no no sé un niño de dos años porque quería jugar con los cuchillos tal vez sí voy a sostener ahí esta esta actitud que llore aunque patalee aunque todo no puedes jugar con cuchillos pero lo puedo decir puedo decir puedo permitir que igual se exprese que ella que si piensa que hay injusticia o que quema la mamá que tenga ese derecho que tenga esa esa posibilidad de de sentirse así expresarse en contra por decirlo de alguna manera de la autoridad que en este momento somos nosotros no quiere decir que entonces vamos a a modificar todo como ellos digan no yo sostengo mi postura le digo entiendo que estás enojado entiendo que no te parezca ok justa tal vez mi amor pero ahorita esto es lo que yo decidí porque me toca cuidarte sí y lo mantengo ahí y no llores porque si lloras este es lo que nos aplicaban a nosotros y si lloras me enojo más y te castigo el triple pues obviamente estaba enojada porque me castigaron con algo como no voy a llorar y hay una incoherencia muy grande porque es no puedes expresar tu tu frustración pero yo sí voy a expresarla no llores pero yo sí te voy a evitar de que no llores tú no expresas tu frustración yo sí expreso la mía tú no expresas tu incomodidad pero yo sí voy a expresar la mía y para ellos es más pesado porque nosotros somos ahí la autoridad y constantemente estamos diciendo por dónde sí por dónde no y es frustrante estar todos hemos estado en esa postura de hijos es frustrante entonces darle la oportunidad de expresar creo que este ejercicio con nosotros es la base de que vayamos cambiando paradigmas a nivel en todos los aspectos y es un tema que a veces también se creo que confunde un poco es a ver tampoco es el tema de no hay límites obviamente los límites son necesarios pero entendiendo que es un límite con fundamento no un límite porque tú no quieres que se pongan a hacer cualquier cosa porque a ti te dio la gana exacto o sea el límite que estoy poniendo además desde qué lugar vuelvo a lo mismo del principio de esta energía desde qué lugar lo estoy transmitiendo si estoy transmitiendo que es por tu bien el límite va al servicio de la dinámica familiar y del niño no es solo desde mi capricho ahora por supuesto hay situaciones en donde yo voy a pensar bueno quiero el límite es que se duerman a esta hora porque después yo necesito espacio para mí eso no es un capricho es una necesidad porque si yo tengo mis niveles de energía también estos espacios para descansar entonces los voy a poder cuidar de una mejor forma de una manera mucho más empática si soy compasiva con mis necesidades voy a ser compasiva con las de ellos pero entonces esa estructura venga pensando en cuál es el bien para toda la dinámica para todos que todos que conforman esta este este tejido familiar o por ellos mismos ¿no? todas sabemos que un niño que duerme muy poquito es un niño que no está disfrutando está llorón este está mucho más como sea cada niño entonces ahí los límites si son tienes que dormir no es que te vayas a dormir a las 11 de la noche porque no te quieres ir a dormir o a la 1 de la mañana tienes 2 años o sea tienes que dormir porque te estoy ayudando a que al final tú digo y con debidas también medidas ¿no? a veces ahí puede malinterpretarse a bueno quédate solo en un cuarto llorando no va por ahí lo que digo sino más bien entender que que sí deben de haber rutinas si deben de haber pues los bebitos se tienen que dormir temprano sin que lo obligues porque al final sabes que estás ayudándolos a ellos a que funcionen mejor al día siguiente así es y ahorita que tocaste esto del miedo a mí me parece fundamental tenerlo ahí sobre la mesa como que constantemente cuando sintamos alguna emoción algo que nos cierre la sangre que nos está molestando considerar tal vez mi perspectiva o sea mi perspectiva ahorita está nublada detrás de todo enojo hay una parte vulnerable hay una tristeza o hay un miedo hay algo que me amenaza entonces cada vez que me muevo de ahí desde ese lugar tener en cuenta esta reflexión para después tal vez en cambio decirlo ok ¿qué me está diciendo esto? ¿por qué? ¿por qué tengo miedo a que entonces no sé supongamos que me contestó se enojó y entonces me dijo ya no quiero no sé qué y entonces digo ¿cómo me hablo así? y entonces someto someto entonces tal vez yo grito más fuerte yo a mí no me va a sonar así ¿no? lo que sea además de entender todo el proceso y las diferentes formas de abordar esto porque este tema es enorme ahorita hablando de lo del miedo es un de verdad que es súper enriquecedor es un tesoro el poder después reflexionar ¿qué es lo que me da miedo? yo creo mucho que sometemos para no ser sometidos si tal vez este la contestación de mi hijo me llevó a mí sin darme cuenta a un lugar en donde yo estoy reaccionando para no ser sometida como me sentía sometida de chiquita y entonces vengo apenas ahorita a decir ya no pero ¿a quién se lo estoy diciendo? creo que es muy diferente a pares en pares que cuando es con nuestros hijos terminamos reaccionando por cosas que vivimos en nuestra propia infancia con nuestros hijos claro y es donde regresamos a este tema que iniciamos que es el de sanar tu relación con mamá y papá para poder entonces dejarles menos bagaje a tus hijos ¿no? y creo que a veces no estamos tan conscientes hasta que empezamos a tener estos momentos en donde reaccionamos y no sabes por qué reaccionaste así sí vamos a terminar este si no nos invitamos a observar y a poner en tela de juicio nuestra perspectiva vamos a repetir el mismo patrón o nos vamos a ir por rebeldía por lo que nos lastimó nos vamos a ir al lado contrario y quien vivió tal vez una crianza muy autoritaria tal vez piensa o simplemente dentro de su herida no quiere no quiere repetir eso entonces se va al otro extremo y no pone límites no hay estructura y los niños la necesitan para sentirse cuidados cuidados por ahí van los límites entonces esté en punto A o en punto B estoy reaccionando no me estoy tomando el tiempo para observar la dinámica ver qué es lo que se necesita y responder ante esa situación qué se necesita aquí de cualquiera de los dos lados sea permisividad o sea autoritarismo en cualquiera de los dos extremos estoy reaccionando lo estoy haciendo sin en verdad observar qué está pasando simplemente desde el instinto desde el instinto y no desde la intuición como decías hace rato porque la intuición es mucho más a ver realmente no le está gustando la escuela o se está sintiendo triste o estoy yo percibo como mamá que hay algo como dices es más suave yo percibo como mamá y lo quiero cargar yo tengo la necesidad de cargarlo y de apapacharlo y también él quiere pero el libro dice que él lo deja llorar pero no me hace sentido y la estoy sufriendo yo y la está sufriendo el bebé pero tengo que sostener esto si algo me está diciendo ahí por ahí no escucharnos escucharnos si no importa como digan que tiene que ser como tú necesitas que sea como tú y tu hijo lo necesitan claro que me parece esa diferencia entre el instinto que el instinto es amígdala no es es fight or flight pelea o corre mientras que la intuición es más bien hazle caso a tu voz interna y a tu corazón y a realmente ver la situación y tal vez ponerme ponerme en su lugar no o sea si me voy desde el deber ser esta parte de entonces que donde si me puedo ir también al instinto me quedo en en el síntoma quiero que se duerma y quiero que esté bien educado y que entonces digan ah que bien lo hice si me voy más a fondo si contacto con con la necesidad de mi hijo que está llegando a este mundo que éramos un mismo cuerpo y que ahorita se siente ellos no alcanzan a ver todo este contexto de claro pues que su cuarto es allá y yo duermo acá porque me prepararon esta cuna muy linda y compraron todo esto y entonces la idea es que nada de eso lo van a entender así simplemente su referencia de vida no está y el sistema sabe que sin esa referencia se muere no está pensando es que va a llevar a contestar el teléfono y ahorita viene simplemente siente esta alerta y no es para que entonces no vayamos al baño simplemente para entender sus movimientos y poderlos acompañar entonces si me está diciendo esto se siente o sea esta esta parte interna se siente solo necesita necesita esta papacho y yo también lo necesito porque las mamás también necesitamos sentirnos cerca de él todo este este lazo se va o sea de esta fusión o sea nos vamos separando poco poco a poquito también darnos chance de no separarnos de golpe porque también nos separamos de una parte nuestra entonces ir más hacia esta suavidad del corazón y cada quien la va a ir encontrando pero para eso para encontrarlo no es como ir a la suavidad no solo ir a la suavidad sino soltar la rigidez que es lo que me lleva a esa suavidad a ver estoy aquí para de realidad tiene que ser así si me está pesando tanto si me está conflictuando si siento tensión si la dinámica está entre puro o puro conflicto y puro no sé en verdad es aquí donde me quiero parar que puedo soltar esa parte bueno me encanta me encanta porque justamente creo que en el posparto es en donde empezamos a a entender eso ¿no? de suavidad de navegar con suavidad de entender esta nueva realidad de soltar creencias de es que a los dos meses tengo que regresar a mi cuerpo posparto o es que a los tres meses mi bebé tiene que dormir toda la noche y él y él como el proceso el libro el y más bien irnos y dejarnos pues conectar con esa nueva realidad así es entre más me base en cómo debo de ser ese personaje que me pintaron que además viene todo es un reflejo que me pintaron que tengo que ser ese personaje también para controlarnos o sea veamos para arriba también en política etcétera viene desde este control por miedo a que tú vayas a pensar distinto entonces entre más me base en eso menos voy a poder conectar con quien yo soy que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos no es la propia esencia y voy a pasarles también esta idea de que tienen que llenar este hueco tienen que ser este personaje no importa quién seas tú tienes que ser esto es donde vamos perdiendo muchísima vida muchísima la capacidad de disfrutar de solo estar de gozar del momento de verlo con mayor ligereza si nos vamos a tropezar si estamos neuróticos si pero siempre puedo puedo ir navegando puedo ir replanteando de eso se trata no es un on off así un switch ya iluminada ya perfecta no va a haber traqueteo siempre pero si me acompaño voy a poder aprender de esto y es como una montañita entre más escalo en este trabajo voy a tener mejor vista pero la neta no es llegar a la punta simplemente ir disfrutando esas paradas en donde alcanzo a ver mejor en donde alcanzo a ver tal vez con mayor amplitud y también tal vez encuentro menos ruido y más paz y creo que el puro hecho de estar conscientes donde vamos por esa montaña que es lo que estamos viendo nos hace ser más tolerantes y más flexibles un ejemplo muy básico que yo tengo es yo comencé limitando al 100% casi que todo el azúcar que tomaran mis hijos y decía yo no voy a premiar con postres no voy a dar no voy a llegar al colegio y darle una paleta no voy a y entendí que mucho era como sanando esa parte que a mí si fue 100% premiación o castigo con dulces entonces yo estoy ansiosa y quiero azúcar y yo estoy feliz y quiero un postre entonces dije a ver ¿qué hago con mis hijos? o sea lo limito al 200% que tampoco tampoco podía yo llegar a decirle no nunca un helado o iba a pasar vamos a pero ya el simple hecho de saber por qué estoy llegando yo a decir ok no un juguito no porque a mí me los dieron todo el día o no me los dieron voy a llegar a como a control y ya ese diálogo interno permite pasar cuando tú entiendes por qué te sientes de esa forma y como reaccionar de pronto distinto con los niños a decir ok tampoco voy a quitarlo al 100% voy a ser consciente que no lo voy a ofrecer desde los 3 meses como me dieron a mí pero más bien ayudarles a navegar esto de una forma más fácil conociendo por qué vienen mis hijos que pues ahí están presentes si se siente rígido por ahí no es yo también pasé por ahí tuve una época cuando Sante tenía alrededor de 4 años de irme mucho a esta parte de todo muy saludable en los alimentos hasta que me di cuenta yo creo que los de a mi alrededor ya se habían dado cuenta y yo creo que ya les daba toda la flojera del mundo comer conmigo pero hasta un día que me di cuenta que Sante me preguntó de algo que serví si era superfood y ahí de repente como que me cayó el veinte y dije no le toca a un niño de 4 años estar viendo esto no estar preocupado por eso no le toca y me di cuenta dónde había yo llevado esa dinámica dentro por supuesto también de mi necesidad de sanar la manera en que yo me relacionaba con la comida que estaba yo ingiriendo si era desde un lugar amoroso para mí o solo desde la ansiedad o desde sí desde la reacción pero ese era mi tema y entonces es muy diferente decir no, no puedes esto a ofrecerle también otras opciones a poner sobre la mesa betabel fresco rico con limón y sal y esas otras opciones pero desde esta perspectiva de hay aquí más también está esta posibilidad que puedes tomar y permitirle para que mi mamá no se sienta ah no se puede esto está prohibido y así me he encontrado muchas veces en diferentes ámbitos lo vamos a seguir encontrando porque justo creo que este tema en la maternidad con nuestros hijos nos van a llevar a muchos a chocar con pared muchas veces muchas veces muchas veces está bien porque un maestro te enseña eso un maestro te va guiando para mí el ser mamá es el momento de más autoconciencia que he tenido en mi vida porque te te hace ver lo que te mueve lo que no lo que reaccionas y pocas veces estamos tan atentos a eso en nuestras vidas el simple hecho de que de repente hablando y no yo no me dé cuenta y mi hijo tenga la capacidad que eso creo que para mí es de lo más valioso que él tenga la capacidad de decirme ok pero siento que me estás hablando muy feo y de repente darme cuenta como frenar y darme cuenta de mi tono o de mi cara que no me había percatado en ese momento que tenga la posibilidad de decírmelo y permitir que me lo diga para que después él lo pueda tratar de las relaciones a mí se me hace de lo más lindo que les podemos aportar y para eso necesitamos empezarlo a replantear nosotros en donde yo me he callado por lo que viví en mi infancia y no por culpar a nuestros padres porque también humanos no va por ahí sino no es de culpa sino de observar lo que me lastimó porque mi perspectiva la perspectiva de nuestro hijo igual siempre va a ser válida por ejemplo lo de los cuchillos desde mi perspectiva lo estoy cuidando desde su perspectiva que no alcanza a ver todo o sea las consecuencias de las consecuencias etcétera desde su perspectiva pues lo estamos lo está siendo limitado ¿no? entonces siente frustración y es válido que sienta frustración igual no le voy a dar los cuchillos pero esa frustración eventualmente la va a necesitar expresar ¿no? simplemente que sea válido entonces en nuestro en nuestra historia como hijos también hay un montón de cosas que no es porque luego encuentro que muchos se sienten culpables de ¿cómo voy a decir esto de mi papá o de mi mamá? sería como ser súper malagradecido no va por ahí honramos lo que nos pudieron dar cuál fue la posibilidad que en ese momento tuvieron pero me hago cargo de lo que a mí me lastimó dentro de mi perspectiva del niño lo que a mí me lastimó cómo cómo lo lo expreso cómo lo lo observo para ver qué necesidad está ahí aturada que no me he dado desde hace cuánto ahora me toca a mí mantenerme ahora me toca a mí mantenerme tal cual así es y me encanta este como closure que le estamos dando que no es saber no es juzgar a nuestros papás ni es decir yo voy a ser la mamá perfecta para que mi hija después no tenga nada que trabajar porque tampoco va a ser posible va a tener sus cosas que trabajar y es entender que las cosas son a mí ha sido muy fácil realmente entenderlo porque mi mamá estuvo enferma cuando mi mamá estuvo enferma yo tenía 12 años ella tuvo no era que eligiera que no quisiera tuvo que estar mucho más ausente porque porque no podía estar conmigo y yo me fui a vivir con mi papá unos años y a mí esa etapa me marcó mucho me marcó al punto de decir cuando nació Martina yo quería estar con ella y darle todo el día amor y cariño y tal porque me había faltado no me faltó porque mi mamá quisiera no me faltó porque ella fuera mala porque sino porque la situación se dio de tal forma que ella no había podido estar y ahí fue me tocó a mí entender bueno a ver hasta qué punto cómo cómo se lo doy sin descuidarme yo que también es importante que entonces para mí ha sido muy lindo entender todo eso desde un punto de no hubo buenos no hubo malos nadie falló todo mundo hizo lo mejor que pudo con la situación que tenía en sus manos y hay cosas que yo tengo que trabajar que me tocan a mí por lo que viví sin culpar a mi mamá porque no fue su culpa no no estuvo en sus manos pues entonces esta parte creo que que ahorita la acabas de mencionar no se trata de decir mi mamá fue una mala y como mi mamá fue mala yo fui a terapia o mi papá hizo tal es como yo creo que cada quien de verdad hace lo mejor que puede con los recursos que tiene y es cosa de seguirnos empoderando cada día con más información para también poder tomar mejores decisiones como hijos yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte hay una frase de un maestro que se llama Rodería Ardán que dice no hay personas malas hay personas que sufren entonces en este aspecto me encanta poder meter esta empatía esta compasión por el otro de que esa fue su posibilidad no quitando la responsabilidad porque de todos no si fueron sus decisiones pero entendiendo lo de ese lugar de que en sus zapatos eso era lo que tenía eso hubiéramos hecho lo mismo nosotros en sus zapatos o sea nos encanta decir yo en su lugar hubiera pero no en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo en su lugar bien o sea en su lugar con su herida con su caracterología con sus miedos sus dolores claro hubiéramos hecho exactamente lo mismo sin embargo ahí en tomar responsabilidad como tú dices ahora yo me hago cargo de esto este también puede ser para muchas personas me toca me toca trabajar con con mujeres con hombres con niños que han tenido historias que a mí me me rompe el corazón que un niño pueda vivir eso y aunque sean tengan la edad que sean a mí el el hecho de que de que ya lo vivieron este corazón de niño sigue estando ahí en este cuerpo de adulto pero esa herida en ese en esa herida se sigue moviendo desde el mismo lugar tiene cinco años esta persona que acaba de entrar a mi consultorio ¿no? en ese lugar el hacernos responsables para algunos puede implicar acercarse a hablar con su mamá ¿no? decirle esto es lo que siento esto tal para otras personas puede ser no volver a ver agradecer y soltar y moverme completamente claramente el caso sí y lo quiero mencionar porque también pasa quien está en dinámicas sumamente violentas porque piensan sí pero es lo que puede y es mi mamá y la quiero pero ahí ya es distinto sí sí este una cosa es su posibilidad y otra es ya desde donde yo me hago cargo de mí desde donde yo en el momento en que yo rompo con este esta relación violenta no solo es para mí también le estoy ayudando a ella a que se haga cargo de lo suyo y eso es el también es aunque no se ve así este al principio es un gran regalo a invitarla a que se mueva del lugar a que sane lo suyo quitándome de esta dinámica entonces lo menciono porque caminos hay muchos y entonces donde cada quien esté es totalmente válido tu camino nadie lo tiene que aprobar y hay veces que decimos bueno ya mis papás son quienes fueron no van a cambiar nunca van a hacer nada pero creo que eso que acabas de mencionar de llegar y decir bueno si te toca todavía trabajar así tengas 50 años 60 70 pues todavía puedes estar consciente de todo esto es importante y no nada más decir bueno ya son así ya no van a cambiar jamás y la vida también me voy a recordar la vida siempre va a tener movimientos entonces cuando vamos a llegar a un momento en donde no haya nada que trabajar nada que atravesar este y también tocando esos espacios de pausa de descanso de de bailar bailar también en esta tormenta siempre van a estar siempre van a estar siempre va a estar esa posibilidad porque la vida se mueve y ese movimiento genera movimientos dentro de nosotros entonces creo que más bien el el error y eso que no hablo yo de errores porque no los veo así pero si de alguno hablar sería como el error es estar buscando esta perfección fantasiosa de que entonces la vida debe de ser así y nada se debe de mover vamos a dejar que se mueve y nos movemos con ella y porque si tal vez llegaras a ese punto cuando estás ahí te vas a dar cuenta que no que eso no era lo que querías entonces ir aceptando que todo se mueve así es y buenísimo muchas gracias por todo este tiempo en verdad que fue un gran gran episodio creo que algunas lo habrán escuchado en una sola sentada otras lo habrán tenido que dividir en dos y gracias a ustedes por el tiempo y a Ivy por todo lo que nos llenas de grandes consejos y palabras y bueno ganas de seguir trabajando lo que sea que tengamos sí gracias a ti Pau por invitarme te digo la inspiración es mutua y me encanta que podamos ir tomando de diferentes mujeres somos espejitos también ver como ah mira también está esta parte en donde yo resueno y nos podemos así avanzar juntas muchas muchas gracias y este y ya quien quiera entrarle más bienvenidas a tomar los cursos en línea que tengo ahí al servicio y Ivy tiene les vamos a dejar aquí en la descripción del podcast todos los links en donde pueden seguir viendo más cosas de ella su website tiene cursos en línea tiene cursos presenciales en México para las que están por allá y bueno todo el tiempo en sus redes también está hablando de cómo poder acercarse un poco más así que las invito desde ya a seguirla lo van a disfrutar muchísimo te mando un gran abrazo y bueno por acá por acá seguiremos hablando pronto perfecto un abrazo y gracias a todas por la disposición la apertura para para decir eso Gracias por ver el video.